Buenas noches, vengan todos ustedes, os estoy preparando camarones al mojo de ajo con un arrocito, aquí tengo el camarón, miren, yo lo condimenté con con ajo, con ajo, pimienta molida y un poco de cebolla molido con el ajo y la pimienta al gusto, el ajo al gusto, la pimienta al gusto y la cebolla al gusto. Y ahorita le eché mantequilla al sartén, pero ya esto lo puse con este, con harto ajo y cebolla y pimienta para condimentarlo para que estuviera fermentando. Y pues estoy este, preparando el ajo, el arroz y va a ser camarones al mojo de ajo. Con el arrocito, ¿verdad? Bien bueno. Siento mucho calor, que esté bien caliente, bien caliente el sartén para echarle el camarón. Yo le quité la cabeza al camarón, miren, se echa en la mantequilla, ya le eché sal. Espérame. Y pues miren, ya está cambiando de color el camarón. Huele muy rico por el ajo y la pimienta, la cebolla. Le pueden echar tantito noro suiza si ustedes quieren, pero yo le puse sal. La sal pues al gusto, ¿verdad? y miren. Lo que voy a hacer para acompañarlo del camarón. Pues aquí le llaman sopa de arroz, ¿verdad? Pero pues yo le voy a echar puré. ¿Por qué? Porque, pues dejé la licuadora, ¿no? Y pues no tengo para moler, pero bueno, nada se me hace. Porque gracias a Dios, pues, hay que pensar, ¿verdad? Y miren, ahorita ya va a empezar a hervir. Y ahorita van a ver cómo quedan, ¿no? Y ya les dije que el domingo, este, vamos a hacer el, el pescado a la talla, primero Dios. Mire, va a quedar bien bueno. Buenísimo. No sé. Estoy ocupando, pues, una luchara porque fue la única que que tuve que comprar, ¿verdad? Mientras. Y pues ahorita les enseño cómo queda todo.